Esto es Ingenio Craftero, todo sobre tu maíz. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¿Estamos en vídeo? ¡Hola muchachos! ¿Qué más? Bienvenidos a otro vídeo más de Ingenio Craftero. Perdón, se me puso un disparo. ¡Qué pena! Y estamos en otro vídeo más de mods. En este caso les vamos a enseñar a instalar el Flan Mod. El Flan Mod que trae, muchachos. El Flan Mod, si le instalamos todos los paquetes, nos va a traer lo siguiente. O pues los paquetes que yo les voy a entregar. Nos va a traer todos los paquetes de armas. El paquete de NERV, con lo que le estaba disparando. Los que... los muchachos que tienen un NERV, un saludo. Para la gente que tiene NERV. ¡Weee! Ojalá dispararan como el que tengo en mi mano. Sí, ojalá el NERV disparara. Así. ¡Oeja! ¡Muere! Bueno, en fin, muchachos, les quiero mostrar este excelente mod. En el que le he instalado los paquetes de aviones. ¿Vaya los ven? Le he instalado los paquetes de tanques y de armas. Aquí adelante lo que ustedes ven son todos los crafting que existen. De cómo hacer las armas. Desde los NERV, o la NERV, como le quieran decir. El NERV, o la NERV. El NERV. Las armas Modern Weapons. Russian Weapons. Japanese Weapons. American. British. Bueno, Alemania. Ingleses. Gringos. Japoneses. Y rusos. Están todas las armas, muchachos. Están geniales. Suenan bastante duro. Ey, oveja. Entrégame el dinero. No, 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 no. Muere, 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 muere. Se me acabaron las balas. En fin, muchachos, les quería mostrar este mod. Les quiero mostrar que funciona. Y ahora vamos a proceder a la instalación. Próximamente ya empezaremos los capítulos de revisiones. Y ustedes, el mod con el que me gustaría empezar, pues lo voy a dejar a la disposición de ustedes. El mod que a ustedes les guste. Y digan, ay, Santi, empieza con este mod, empieza con este otro. Vamos a empezar los capítulos y pues aparecerá la persona con más me gusta en el próximo video. Como siempre, muchachos, recuerden que al final de los videos van a poder enviar sus saludos. En este video no van a ver saludos porque lo acabo de hacer. Ok. No, en este momento no va a ser de saludos, mejor dicho. Pero el próximo video pueden enviar, no lo olviden. Envían sus saludos. Sus saludos. Los envían como mensaje privado. Y bueno, vamos a la instalación. Espero que les haya gustado el link, muchachos. A la instalación. Al tema. Hola, muchachos. Ahora sí, vamos a proceder a la instalación del mod. Bueno, muchachos, la carpeta que yo les voy a dejar o el link que va a aparecer abajo en la descripción va a ser el siguiente. Va a venir esto. Ustedes dirán, miércoles, ¿qué es todo eso? Pues fácil, muchachos. Esas son las cosas necesarias para instalar el mod. Y van en el siguiente orden. Empezamos instalando el modloader. Seguimos con el modloader MP, el player API, el turbo mode y el minecraft forge. Por último, obviamente metemos el flan mod dentro de la carpeta de mods y los flan packs. Ya les enseño cómo instalarlos. Bueno, vamos a empezar. Primero que todo, vamos a abrir el modloader. Vamos a empezar en orden. Modloader lo tiramos a la derecha. Modloader MP. Lo tiramos a la derecha. Seguimos con el player API. De esta manera, si se les olvida, ustedes lo entran acá. Ah, player API, ¿sí ven? Player API. Lo tiran todos a la derecha. Después siguen. TurboModeling. Lo tiran a la derecha. Y por último, el minecraft forge. Abrimos todos. Listo, muchachos. Eso es lo que vamos a meter dentro de la carpeta minecraft.jar. Minimizamos. Y como siempre, muchachos, abrimos la carpeta appdata. Y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a mostrar. Primero, vamos a eliminar mi minecraft. Voy a eliminar mi minecraft para que vean que el proceso funciona 100% como en todo. Vamos a proceder a eliminar el minecraft. Force update. Enter the game. Bueno, muchachos, ¿qué les cuento nuevo? Llevo dos días, mentiras, un día, haciendo el intro. Cuadrando todo muy bien con After Effects. Me mandó un amigo muy bacano. Un compañero que también nos mandó muchas ideas de intro. Saludos a Naruto. Naruto New. Él sabe quién es, Jaime. Que nos ha colaborado con bastantes cosas. Como por ejemplo, el fondo de YouTube. Que vamos a irlos cambiando. Voy a decirle que haga otro. Así es chévere. Esperamos a que termine esto. ¿Qué más les iba a contar de noticias nuevas? Próximamente llegará el nuevo computador. Ojalá llegue pronto. Y como siempre muchachos, estos videos son para ustedes. Y como siempre, esto lo hacen ustedes. Yo les comparto la idea y ya ustedes dan las visitas y las suscripciones. No olviden suscribirse para más videos. Y estén al tanto de todo lo que pasa en IngenioCraft. Pero bueno, ya borramos el Minecraft por completo. Ahora sí vamos a ir a... Pues no por completo, solo vaciamos el bin. Lo volvemos a recrear, como les dije. Abrimos el punto Minecraft. Vamos a la carpeta bin. Y vean, el punto jar está limpio. Vamos a abrirlo. Abrir con WinRAR. Muy bien muchachos. Al abrirlo con WinRAR, lo tiramos a la izquierda y procedemos a seguir el orden que llevamos acá. Aquí está Optifine. Ah, yo tengo el Optifine abierto. También pueden instalárselo como último. No importa el orden, el Optifine sí pueden ponerlo de último. Yo les recomendaría poner de último, casi lo puse yo. Bueno, vamos a empezar primero con el modloader. Vamos a seleccionar todo con Control A. Control A. Control C para copiar, obviamente. Y vamos a Minecraft.jar y Control B. Le damos a aceptar. Muy bien. Cerramos el modloader para que no nos perdamos. Haremos el modloader MP. Seleccionamos todo. Este como es cortico no requiere de autoayuda con las teclas. Cerramos el modloader MP. Seguimos el orden. Vean, de izquierda a derecha. El API. Control A, fórense para seleccionarlo. Si no, lo coloco en el mouse. Control V. La pegan. Cerramos siempre el de la derecha. Es bueno llevar un orden. Entonces, Control C. Control V. Listo, parceros. Solo falta uno y ya. Listo. Por último, como siempre, el Minecraft Force. Como es muy amplio, ustedes suprimen Control A y selecciona todo automáticamente. Control V. Este sí se demoró. Listo, aceptar. Y ya queda nuestro .jar. Listo para el proceso de la instalación. De pronto les dejo dentro de la carpeta del link el mi .jar para que lo prueben. Vamos a probar. Este mismo que ustedes están viendo lo voy a dejar. Si funciona, ¿no? Vamos a ver si funciona. Listo, muchachos. Que siguen los últimos pasos. Los pasos finales, ¿cuáles son? Abrimos el... Perdón, abrimos. Abrimos el Flans Pack. Lo tiramos a la derecha. Y abrimos el... Ah, no. Y copiamos el Flans Mod. Control C. Vamos a la carpeta... Oh, por Dios. Abrí el... El que no es. Cierrate, maldito. Bueno, fíjate. Déjamelo abierto. Abrimos... Vamos a la carpeta Pin otra vez. Entonces, volvemos a .minecraft. Vamos a abrir Mods. Y ahí procedemos a copiarlo. Yo ya lo tengo copiado. No me importa. Pues eso no se borra. Se borra. Póngase que cuando uno hace el... Restaurar el Minecraft, lo único que se borra es esto y se vuelve a instalar. Vamos a la carpeta Flans. La carpeta Flans se crea la primera vez que abrimos el juego. Entonces, abrimos el juego para que se cree la carpeta Flans. Vamos a abrir el juego. ¿De acuerdo? O bueno, no, pues para qué. No nos adelantemos. Ustedes lo abren. O sea, es bobada. Ustedes lo abren. Oh, por Dios. Me quiero que... Ustedes lo abren. Van a la carpeta cuando ya se haya creado la carpeta Flans. Y meten todos los paquetes. Como así, muchachos. Vamos. Les explico. Vamos a la carpeta Flans. La que yo les dejé en el link. Abrimos el que dice Flans Pack. Que ya lo teníamos abierto. Entramos a Packs. Y todos estos los seleccionamos. Y los descomprimimos dentro de la carpeta Flans. Parece que la carpeta Flans tiene que abrir el juego para que se cree. Que automáticamente el mod la crea. Y ahí descargan todo. Descomprimen todos estos acá. Van a quedar así por carpetas. Bueno, muchachos. Para poder moverse. Para acelerar en el avión. Es W. Para desacelerar. S. Izquierda. Derecha. Arriba. Abajo. Un fin. Salir. Inventario. Bombas. Para soltar las bombas con V. Control del arma. Bueno, ahí está todo. Y ya, muchachos. Terminada la instalación. Acuérdense. Copiamos todo. Yo les dejo todo eso. Terminada la instalación. Es más. Metamos de 1 al punto YAR. Si sirve, ¿no? Bueno, miremos. Terminada la instalación. Procedemos a abrir nuestra Minecraft. Pero, como siempre. Creen que se me va a olvidar. No, no, no. No se les puede olvidar. O sea, yo lo hago. Pero, pues. No se les puede olvidar. Yo lo paso así muy rápido. Pues. Ya no. Ya no lo. No. No es tan. Como que no es tan. ¿Cómo lo digo? No me afecta tanto. Porque yo ya estoy acostumbrado a borrarlo. Pero ustedes lo tienen que borrar. Meta Inf. Lo borran. Borran la carpeta Meta Inf. No se les puede olvidar. O sea, el juego no les va a entrar. A eso no se le pasa, digamos. Porque estaba fan. Pero, digamos. Ay, no me funciona el mod. Recuerden. Recuerden la carpeta Inf. Recuerden que este tutorial está hecho en vivo. Todo está para que funcione. No hay nada cuadrado ni nada. Miren. Debería funcionar en este mismo instante el juego. Vean. La cámara sigue en vivo. Entonces, recuerden, muchachos. Los videos están hechos para que ustedes los puedan hacer. Y esta les voy a dar una facilidad. Les voy a entregar el punto ya. Como ven, el juego funciona. Vamos a entrar. Single Player. Ingenio Craftero. Dañé el hangar. Estrellé un avión contra el hangar y estalló. Y ahí está, muchachos. Ahí está el juego ya funcionando. Cócenselo. Vuelen en los aviones. Es súper genial. Pruébenlo. Me comentan cómo les fue con el mod. Y nada, muchachos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, si de verdad les gustó, like y a favoritos. Y recuerden comentar si tienen alguna duda o algo. Si es una duda muy específica, recuerden enviarla como mensaje privado. Y por terminar, les voy a dejar dentro de la carpeta, como les dije, mi punto ya. Mi Minecraft punto ya. Con un mod en específico. Que va a ser el que queremos les dejamos sorpresa. Si dejémosles el Optifine. Les voy a dejar el Optifine instalado dentro de la punto ya. Para que les explique mejor su Minecraft. Y listo, muchachos. Eso ha sido todo. Recuerden suscribirse. Que vamos a estar muy pendientes de la próxima temporada. De descarga e instala. Pero ya no va a ser llamar descarga e instala. Sino se va a llamar juega y prueba. Que vamos a empezar las revisiones de los mods. Si quieren empezar con un mod en específico. Déjenlo abajo. Y el mod que quede con más deditos arriba. Con más likes. Va a ser el mod que se va a empezar la revisión. Y bueno, muchachos. Eso ha sido todo. Espero que se gocen ese mod. Es uno de los mejores. Muy bacán. Y nada, muchachos. Nos vemos en el próximo video. Chao.